que es la fe, la fe en la conversión. Continuamos con el tema de la conversión y vamos a trabajar la fe. Dice Romanos 14, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, mis hermanos, es de una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Pero el nuevo convertido, antes de ser convertido, no tenía ni esperanza ni gozo hasta que creyó. Cuando su fe es débil, manifiesta gran inestabilidad. Pero a medida que esa fe va aumentando, se va haciendo más fuerte hasta que sin desanimarnos podemos lograr llegar a exclamar, como lo que dijo Job 13, 15, en medio de todas sus dificultades. Dijo, aunque él me matare, él me la esperare. Se veía, pues, que Job era un hombre de muchísima fe. Pero, ¿qué es la fe sobre la cual insisten las Sagradas Escrituras? La fe en el pueblo de Dios se relaciona con cosas pasadas, con cosas presentes y cosas por venir. Si cree que Dios hizo el mundo, ahí está la fe en el pasado. Si cree que Dios es, ahí está la fe en el presente. Y si cree que vendrá un día de juicio al final de los tiempos, allí está el futuro. En la fe, miramos por sucesos, como por sucesos de miles de años, por venir o cosas que existen ahora en el mundo visible. Es decir, la fe viene desde el principio de la humanidad y llegará hasta el final. Viene desde el pasado y hasta lo que viene. En la antigüedad, por muchos años, los cieles creían en un salvador que vendría. Y nosotros hoy creemos en un salvador que ya vino. La confesión de Westminster dice así. La voy a leer textual que habla sobre la fe. Dice, la gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Y es hecha, ordinariamente, por el ministerio de la palabra, también por la cual, y por la administración de los sacramentos y por la oración, se aumenta y se fortalece. Por esta fe, un cristiano cree que es verdad cada cosa revelada en la palabra. Porque la autoridad de Dios mismo habla sobre esto, produciendo obediencia hacia los mandamientos, temor ante las amenazas, y un aferrarse a las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Pero los principales hechos de la fe, continúa diciendo la confesión de fe, los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar sólo en Cristo para la justificación, satisfacción y vida eterna, por virtud del pacto de gracia. Esta fe es diferente en grados, débil o fuerte, puede ser atacada y debilitada frecuentemente y de muchas maneras, pero resulta victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Hasta ahí lo que dice la confesión de fe de Westminster sobre la fe. Haciendo una hora de consideración a esto que leímos, a esta afirmación sobre la fe, se verá que llena y completa y bíblica es. Sabemos que lo que se toma en la confesión de fe, todo, absolutamente todo, está en la Biblia, no que la confesión no es lo principal para nosotros, sino la Biblia. Sólo que la confesión de fe agrupa ese tema de la fe. Lo primero que le afirman las Sagradas Escrituras es que la fe salvadora no es terrenal, sino que es celestial. Es decir, que no es del hombre, sino de Dios. Entonces, miremos, la fe es un don de Dios. Dice la Sagrada Escritura, y nos vamos a apoyar en muchos versículos, si quiere le va tomando notas y usted toma apuntes. La fe es el don de Dios. Filipenses 1.29 dice, Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él. Y Romanos 12 dice, Dios repartió a cada uno una medida de fe. La fe entonces se adjudica particularmente al Espíritu Santo como su autor y él la produce en el corazón de cada uno de nosotros. Así lo dicen las Escrituras. En Gálatas, cuando se está hablando del fruto del Espíritu, ¿qué es lo que nos dice? Que el fruto del Espíritu es fe. Y luego continúa diciendo, Vos o paz, paciencia. De tal manera que la razón por la cual la fe salvadora permanece en nosotros no es por nosotros. Es porque es la semilla incorruptible de Dios. Al orar es la fe en nosotros, Dios está honrando su palabra como ese instrumento común para hacerlo. Porque es por medio de la predicación que la fe obra. ¿Qué dice Romanos 14 y algunos versículos siguientes? ¿Cómo pues, Romanos 14? Ve, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y más adelante continúa diciendo en el versículo 17, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y primera Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice, Agradó salvar a Dios, a los creyentes, por la locura de la predicación. De modo que vemos que allí la fe es un don de Dios. Por la fe auténtica es que nosotros respetamos la palabra de Dios. Por la fe auténtica se reciben las narraciones, las promesas, las amenazas, las doctrinas, los preceptos, las advertencias, las palabras de aliento, tal como fueron escritos. Se obedecen los mandatos de Dios. Estos fueron dados con ese propósito, que sean obedecidos. Se teme sus amenazas. Se tiembla ante su palabra. Se confía en sus promesas, tanto con respecto a la vida actual como a la venidera. Se tienen en cuenta las advertencias de los muchos lugares de las Escrituras. Se regocija con las palabras bíblicas de aliento. Depende entonces de la palabra de Dios como un testimonio infalible. La fe, cuando creemos verdaderamente, creemos absolutamente. Cuando tenemos fe, creemos absolutamente en todo lo que dice la palabra de Dios. Y aceptamos y creemos que es infalible. Lo que sea que dice Dios, la fe lo lleva a creer. Recibe todo lo que ha dicho. Por la fe, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso la fe se recibe como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Su autoridad es perfecta porque viene de Dios. Ahora, la fe salvadora se refiere especialmente a Cristo. Así lo enseñan ampliamente las Escrituras. También lo vamos a sustentar un poquito en las Escrituras. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 5, del 9 al 11? Dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 y siguiente. ¿Quién es el que dice al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. De modo que la fe salvadora se refiere especialmente a Cristo. También vemos en la Escritura 16, 3, 31, como nos dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Juan 3 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Recibir a Cristo entonces es descansar en Él, es confiar en Él, es venir a Él, es huir a Él cuando encontramos en el refugio. Es tomarlo como nuestro sacrificio, como nuestro profeta, como sacerdote, como nuestro rey. Y es hacerlo de todo corazón. Es el gran oficio de la fe salvadora. Ese es, a eso es lo que nos debe llevar la fe salvadora, a recibir a Cristo absolutamente sin contemplación y sin duda. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que la fe no tiene la misma fuerza en todos los creyentes. Y que aún en el mismo creyente no es igual en todos los momentos. Por la fe el creyente va madurando espiritualmente hasta tener una seguridad total y absoluta. Todo esto es a través de Cristo, quien inicia, continúa y perfecciona la obra de la fe en nosotros por medio de su Espíritu y de su gracia. Miremos unos conceptos y unos versículos bíblicos antes de terminar sobre la fe. Primero veremos cómo la fe siempre fue y siempre será necesaria. Es decir, la fe siempre ha sido necesaria, desde la antigüedad hasta hoy y hasta el final de los tiempos. Dice Hebreos 11.4 Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. Y esa era la espiritualidad en los primeros tiempos. Es decir, ya desde ahí había una fe, una confianza en que habría de venir. Lucas 18 dice Cuando venga el Hijo del Hombre y pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y está hablando de ese futuro. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando llegue esa segunda venida, ese tiempo es la segunda venida. Esa será la espiritualidad de los últimos tiempos. La razón por la que ningún hombre jamás podrá complacer a Dios sin fe es que la incredulidad hace a un lado todo lo que Dios ha dicho. Por eso, alguien que no tenga fe nunca podrá satisfacer a Dios. La palabra de Dios dice también que se requiere fe de parte de nosotros. Es decir, ya vimos que la fe viene desde la antigüedad y hasta el final de los tiempos. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que se requiere fe de parte de nosotros. Que nosotros tenemos que creer. Dice Marcos, capítulo 11, versículo 22. Tener fe en Dios. Dice 2 Corintios, capítulo 20. Dice Juan 6, versículo 22. Esta es la hora de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y dice Juan 20. Vemos pues como estos versículos son algunos de las muestras de autoridad con que nos habla Dios sobre este tema y que nos dice que tiene que haber fe de parte de nosotros. Que si bien la salvación y la fe es un don de Dios, nosotros también tenemos que responder a esa fe. Las personas que tienen fe verdadera están prontas, están dispuestas para aceptar la gracia y la misericordia que Dios ofrece. Creyendo todo lo que Dios dice, aceptan como cierto todo lo que la Biblia enseña de la condición caída, de la condición depravada del hombre. Es decir, en otras palabras, estas personas, los que ya tienen fe, descubren que son pecadores, que están perdidos, que son culpables, que son viles e impotentes, y para ellos el Evangelio es entonces las buenas nuevas. Para el pobre pecador, ahora bajo convicción, es realmente pasar de la muerte a la vida. Es ver abierta una puerta de par en par y a Cristo allá al fondo de pie, pronto, listo para recibir a todos los que a Él vienen. Y la fe, desde la más sencilla hasta la más firme, es decir, de la fe que está empezando hasta la más madura, no es racional, sino necia. No hay hombre que actúe con tanta sabiduría como el que cree firmemente a Dios. Abraham, por ejemplo, fue directamente hacia el fin, él fue a cumplir ese sacrificio que el Señor le pidió y él no dudó. Para él no fue nada extraño, él confió plenamente en Dios y pensó en que si Dios le explicaba a su hijo, algo tenía que hacer el Señor para poderle dar esa descendencia que le había prometido. De modo que Abraham, por su fe, él anduvo adelante y fue a cumplir el sacrificio de Isaac. La razón entonces por la cual la fe es tan sabia es porque se deposita esa confianza en Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, estamos actuando sabiamente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no puede mentir, que Él no puede cambiar, que Él no puede fallar, que Él no puede ser engañado, que Él no puede ser burlado, que a Él no nos sorprende nada, que ve desde el principio hasta el fin, que ama más allá que todos los hombres. Un Dios y Salvador que nunca pisoteó un corazón quebrantado, que nunca despreció el clamor de un humilde corazón, que nunca dejó morir en sus pecados al arrepentido, y quien infaliblemente llevará a la gloria eterna a todos los que se refugian en la sangre expiatoria de Cristo. Miremos una corta definición de fe ya para terminar. La fe que justifica es una gracia salvadora, operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la Palabra de Dios, por la cual Él, teniendo el pecador, teniendo convicción de su pecado y de su desgracia y las capacidades de sí mismo y de otras criaturas de liberarse de ese estado de perdición, no sólo acepta la verdad de la promesa del Evangelio, sino que también recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia que se le ofreció para el perdón de pecado y para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para salvación. En esta definición lo que estamos mostrando es el Evangelio. Se muestra cómo la persona se siente pecadora, se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo, lo toma como su salvador y descansa en Él y su justicia entonces le es imputada y le es llevado a salvación. Miremos algunos efectos. La fe auténtica es el instrumento de la justificación del pecador ante Dios. Así lo enseña abundantemente la Biblia. Dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y lo enseña a romanos y gálatas y hebreos. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo vemos en Génez y lo vemos en romano, lo vemos en Santiago. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en romanos 5.1. Concluimos entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, como dice Romanos. El gran resultado de la fe entonces es que el pecado es perdonado y el pecador es aceptado únicamente por creer en Cristo porque se le entrega la justicia de Cristo y de esa manera es llevado a salvación. La adopción también es por fe. Dice Juan 1.12 Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Y dice Galatas 3.26 Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De modo que esto es algo maravilloso. Un pecador, un hijo del demonio se convierte en un hijo de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Un heredero de perdición es cambiado a ser un heredero de gloria. La adopción es por fe. Y todo por la seguridad de la palabra de Dios y por la confianza en la persona y en los méritos de Jesucristo. La fe salvadora es una señal infalible de regeneración. Si nuestra fe es genuina, mis hermanos, nuestra regeneración, nuestra salvación, ya no es dudosa. Dice Juan capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer dos versículos ya para terminar. Juan capítulo 1 dice Son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios. Y Juan, en primera de Juan capítulo 5 dice Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. De modo que la fe salvadora es una señal infalible de la regeneración de ser nuevas criaturas. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te pedimos que bendigas esta enseñanza que nos ayudes a aplicarla a nuestro corazón, a nuestra vida permanente y que realmente podamos nosotros sentirnos fortalecidos en esa fe. Podamos nosotros sentir que por la fe es la única manera como nosotros podemos llegar a hacer salvos. Que cuando nosotros lo enseñemos sea la única manera que nosotros lo enseñemos. Que no nos desviemos a enseñar otras cosas. Que no nos desviemos a expresar otras cosas a las personas que no conocen. Que siempre los llevemos a ese nivel donde tienen ellos que entender que son pecadores, que tienen que arrepentir, que tienen que creer y tener fe en el Señor Jesucristo y que sólo de esa manera podrán llegar a ser salvos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender esto y ayúdanos a grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón y a aplicarlo a nuestra vida para poder ser mejores testigos tuyos. le damos gracias a Dios.